La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. En esta sesión aprenderemos cómo se dicen algunos oficios o trabajos en náhuatl. Empezamos con el doctor, que en náhuatl se dice tepastijet, maestro, que en náhuatl se dice tepastijet, cocinero, que en náhuatl se dice tlacuilóquet. Las que matemí actimuitas sepanse yoxtlamauizol y tlen voces originarias. Nanotoca, Marcelina de la Cruz. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.